Hola amigos de Comunidad Fans, soy Alejo Nobiri, soy cantante. Bueno, empecé a los 14 años tocando el bajo porque primero fui un día a la casa de un amigo que se había comprado un bajo hacía 2, 3 meses, estaba tocando en su casa, me mostró las canciones que estaba tocando y dije, bueno, tengo que hacer esto claramente. Y en mi grupo de amigos del colegio había uno que tocaba la guitarra, uno que tocaba la batería, así que bueno, fue armándose la banda y empezamos a ensayar temas que nos gustaban de ese momento, de rock internacional, de bandas de acá también, temas de los Doors, de los Rolling Stones, de los Piojos, de lo que venía en ese momento. Sí, la verdad que le recomiendo a quien sea que tenga ganas de estudiar música o que tenga ganas de tocar un instrumento, que se aventure, porque la verdad que con el paso del tiempo cuando uno va aprendiendo a tocar y va desarrollando esa habilidad, se te abren un montón de oportunidades, de compartir con distintas personas, estilos de música, lugares, situaciones, que la verdad que están súper buenas, así que al que le gusta, desde ya que lo invito a que se aventure en eso, que está buenísimo. Estudiar. A veces hay gente que tal vez siendo autodidacta se le encuentra la vuelta y muchas veces yendo a tomar clases con alguien, la verdad que te ahorra un montón de tiempo porque te explica cosas de, sea cómo tocar acordes, escalas, melodías, lo que sea, y de repente en una o dos clases te enterás de un montón de cosas que solo por tu cuenta capaz que podés tardar años directamente. En cuanto a estilos musicales, la verdad que fui pasando por muchos muy distintos porque arranqué con el rock, pero después pasé por el jazz, pasé por música de la India, música griega, música de Escandinavia, tocando con músicos de distintos países, inclusive muchos amigos míos al día de hoy. Pero bueno, de todo eso confluí nuevamente en el rock, que ahí es donde la verdad que se unen un montón de distintas influencias, inclusive en la música de acá, música de Argentina, hay un montón de bandas que tienen influencias de otras culturas, pero a veces uno no se da cuenta porque está así todo muy mezclado, pero en mi caso es así también, de repente en las melodías hay influencias de música de la India, escalas de distintas culturas, pero al estar mezclado en un formato así de canción rockera tal vez pasa de largo cuando uno no presta atención exactamente a eso, pero en mi caso está todo ahora sumergido en el rock. El Guasón, de una. Y porque es un personaje que está más allá de los límites de la sociedad, se va un poco de mambo, pero por lo menos a nivel ideas me gusta eso de salir como un poco del esquema de lo que es así lo normal, y bueno, aunque se zarpa bastante, lo prefiero. Y se sale de lo establecido, sale de las reglas, sale de los formatos estándar, y eso me parece que está muy bueno, obviamente que se desubica bastante, pero bueno, prefiero un poco de eso antes que así hacerse el salvador tipo Batman, así no me va. Pikachu, de una. Bueno, lo recuerdo más de mi infancia, de cuestiones que veía con mis amigos y eso, lo veo más cercano, más familiar. Y Mujer Maravilla de mi vida, creo que históricamente vendría a ser mi vieja, que es artista plástica, y que en ese sentido como que bajó línea desde cuando yo era chico de leer mucho, de investigar distintas cosas artísticas, entonces en ese sentido como que marcó una línea de cosas que al día de hoy sigo haciendo, así que en ese sentido le agradezco por eso. Bueno, creo que sí, que puede aplicar Barbie, pero más que nada tal vez por al día de hoy lo que se ve en la película, o sea, el hecho de como de marcar ciertas cuestiones que van tal vez por fuera de lo que uno hace años atrás imaginaba de la figura de Barbie, pero bueno, la verdad que es medio polémico, no sé si llega a categoría de heroína, pero sí con tal vez algunas cosas que puede ir bajando línea desde ese lugar, puede aportar. Creo que bullying y discriminación, porque termina afectando a un montón de otras cosas eso, y desde chicos como que va pasando de cosas muy sutiles, desde un día un comentario a alguien que pasó de largo, y eso a la larga termina influyendo en las relaciones humanas en todo sentido. Y creo que también el bullying aplica a otras cuestiones, mismo el maltrato animal, o decisiones de cierta alimentación, de cómo uno se viste, de los hábitos, entonces creo que el bullying es algo a tener en cuenta así de entrada, es como para tener en cuenta desde el arranque, ¿no? La verdad que lo que más, a ver, lo que se me ocurre primero es la verdad la película del Guasón, la más reciente que se hizo, porque justamente va de la mano con el nivel del personaje, ¿no? Con Joaquín Fénix, que lo interpreta de una forma increíble por cómo se mete en la mente de ese personaje, de esa forma de ser, y lo interpreta de una manera que por lo menos te hace quedarte pensando en cómo surgen tal vez muchas veces trastornos mentales o formas de ser que hacen pensar realmente de cómo nos tratamos entre nosotros y cómo nos tomamos las situaciones, muchas veces en las cosas que puede derivar, ¿no? Así que ese se los súper recomiendo. Y creo que elegiría el villano, pero porque creo que es más divertido, o sea, en la vida cotidiana obviamente que elegiría ser más el héroe, de decir, bueno, no sé, solucionar un problema, me parece que para la vida cotidiana va bien, pero a nivel, las ideas que me surgen de lo que podría ser más divertido de interpretar, sería el villano porque, bueno, esto que mencionaba antes del Guasón, ¿no? O sea, romper ciertas reglas me parece que, al menos en la ficción, da nuevas ideas y hace pensar las cosas de formas distintas y eso me gusta. Bueno, volviendo a mi carrera, el año pasado publiqué el primer single de mi nuevo disco que se llama Despertar en el Plano, que le da el nombre también al disco que va a salir ahora en marzo. Y, bueno, el año pasado publiqué ese primer single con un video, una live session de esa canción, después también del segundo single que se llama Mudras de Marfil, también está la versión de una live session. Así que de esas dos primeras canciones hice esos videos que están en YouTube y después están también las dos versiones en Spotify, que son las mismas versiones del disco y que, bueno, ya muestran un poco la impronta de lo que es el disco completo. El disco, la verdad, que cuenta con un montón de invitados. Por suerte conté con gente, inclusive, de distintos países. Pepe Alba, que es un cantautor de Perú muy bueno, Mario Maeso de Uruguay, después también de Argentina, de acá, por ejemplo, Patricio Villarejo, Enchelo, que es un maestro. Y, bueno, y así distintos amigos de distintos géneros, por suerte se sumaron para distintas canciones. Así que, bueno, es un lujo contar con ellos también. Y, bueno, en cuanto al estilo musical, va por este lado, cantando yo mis canciones en este formato bien rockero. Y, bueno, creo que de alguna forma todas esas distintas influencias que vengo teniendo de distintos tiempos, distintas investigaciones que fue haciendo en la música y experiencias, se plasman de alguna forma en mayor o menor medida en estas canciones. Así que, bueno, creo que ahí van a tener para escucharlo. Antes del disco entero salió Emperatriz Asatoma, que es una combinación de dos canciones. Emperatriz es una composición mía, con letra mía, melodía mía, todo lo compuse yo. Y Asatoma es un mantra de la India, que lo versioné en un formato así, súper rockero. Así que la combinación de las dos hicieron esta canción, que tiene su videoclip, está en YouTube, lo pueden ver. Y, bueno, y es justo el último single antes de que se publique el disco completo, que, como les dije, se llama Despertar en el Plano. Y, bueno, espero que les guste. Lo van a poder escuchar completo recién en marzo, pero falta poquito. Y, bueno, y en abril va a estar la presentación del disco también. Me pueden seguir en Instagram, me buscan Alejo Nobili. Ahí lo van a encontrar fácil, en YouTube también, en Spotify también. Así que, bueno, pueden enterarse de todas las novedades, lo que voy subiendo ahí. Por primera vez me veo florecer Entre las sombras sin miedo a perder Hoy Por primera vez te veo florecer Entre las sombras sin miedo a perder Entre las sombras sin miedo a perder Entre las sombras sin miedo a perder